antes de comenzar el vídeo les pido por favor que leen like y se suscriban y si ya están suscritos por favor acceden la campanita para avisarles cuando suba un nuevo vídeo y ahora comencemos hola chicos yicas de youtube como están? se les ha pasado muy bien? aquí con un nuevo vídeo para este canal esta vez de una sneak peek del nuevo vehículo de geometrías hecha por joshiro 74 porque sigo tantísima a este hombre pues porque me gustan sus vídeos y sus niveles el sube mucha variedad ya comencemos con el nivel mañana sería que subiría minecraft con un amigo a no sé cuándo pero será pronto ok pero le bajo el volumen muchas muchas gracias a joshiro 74 por apoyarme tanto en el canal sé que no comenta mucho en mis vídeos pero o sea él me está apoyando mucho me está dando demasiado contenido algo que subir en el canal porque yo nunca tengo ideas ya no es que geometrías no tenga niveles sino que no tengo como tantas ideas para subir un vídeo no sé qué subir no sé qué hacer pero bueno aquí o sea este sería no miércoles por fin llego ahí sería un sneak peek o sea sneak peek es que ropto posiblemente lo saqué pero los fan mate o sea son hechos por fan como el mismo nombre lo dice no mierda es que se van de la suda mucho ya que ganó no sé no mentiras ahora ahora mismo tengo mierda que termine miércoles que pondría una meta de 10 likes como mínimo para poder para poder yo sentirme feliz y seguir con vídeos así sobre información para geometrías y pues no sé voy ya aquí me callo para ver si pasó el nivel otra cosita que les quería decir era sobre el sorteo de este de de las tres intrus 3d dije que lo iba a subir hoy pero por temas de salud no podría subirlo bueno me callo muy bien pues este sería el nuevo vehículo de la 2.2 por fin pasé el nivel me pasé como la parte 4 minutos 19 segundos pasándolo pero bueno aquí en el amor siempre va a ser 174 muy bien y lo a ratear auto no le va a poner un heart porque siempre me costó un poquito como crees que se llamará el light light limito y bueno si no es que decir espero les haya gustado no olviden darle a comentar mi favorito y hasta la próxima